¿Qué es la Policlínica Austral del Rosario? En nuestras futuras líneas lo siguiente en lo que estamos ahora iniciando un proyecto es en PET-TAC, en iniciar lo que es medicina nuclear en la isla que también sería pionero y sería la primera vez. La diferencia quizá es nuestra ubicación, el hecho de que estar en el sitio que estamos yo creo que es un valor añadido, el hecho de que nos pasa un poco a las Islas Baleares nos pasa como a las Islas Canarias. Al final intentamos ser pioneros en tecnología, pioneros en nuevas técnicas y al final establecer conciertos con la seguridad social, con lo cual al final lo que nos interesa y lo que también creemos que es bueno es la colaboración entre público y privado, que además yo creo que es el futuro de nuestro país de aquí en adelante. Esto ha sido una nueva apuesta y la verdad es que cuando nos lo propusieron nos pareció muy interesante, más que nada porque siempre pensamos en centros formadores, pues a lo mejor lo que conocemos al uso, centros formadores de médicos, de especialistas, de residentes. Nos parecía que el implantar una nueva técnica y encima ser formadores, un centro formador, además el primer centro formador a nivel europeo, creo que es también demostrar que somos pioneros en una nueva técnica y que otros profesionales, tanto de España como de Europa, puedan fijarse en nosotros y por supuesto venir a formarse junto con nosotros. Esta intervención la verdad es que está indicada para todo tipo de pacientes, digamos que no existe ni límite de edad, o sea, hemos visto, lo hemos, se ha hecho en pacientes jóvenes, se hace también en pacientes mayores, no hay un límite de edad, porque precisamente lo que esta técnica, su beneficio principal es el hecho de que lesiona muy poco el tejido, digamos, el tejido sano, con lo cual se puede aplicar a cualquier tipo de pacientes y en diversas patologías. Sobre todo es mucho más frecuente ahora mismo en la columna lumbar, pero ya se está también aplicando a nivel de columna dorsal y de columna cervical. ¡Gracias! ¡Gracias!